El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ofrecida por nuestro hermano Marino Ailas Vilca, Lidia Victoria Palacios Mendoza, hija e hijos, ha terminado, pueden ir llevando la paz del Señor. ¿Ya tenemos el entrante para el próximo año? A ver, ¿quién va a hacer para el próximo año? Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que proteja de todos los que nos dicen nuestro Señor. Amén. Vamos a bendecir, ¿ya? Dios Todopoderoso nos bendiga y nos proteja cada día. A ver, a ver, una vez, a ver, un caso. Gracias. 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 No, ese es... No, ese es... No, ese es... No, no, yo me estoy equivocando con tu... Por un día con la otra hermana... La otra, ¿cómo se llama? Hilda. No, no, yo me estoy equivocando con tu... 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 ¡Suscríbete! 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Y damos al Señor de los milagros Que cada día bendiga a este pueblo de Pocobamba Y bendiga también a todas las personas Que vienen con mucha fe Para acompañar en esta procesión Que cada año comparten con los demás Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por el poder de los hijos de los siglos Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a seguir Esta es la altura La próxima mañana Ya estamos allá Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir ¡Vamos! 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 Está ya allá en el fin de tarde Y también a los pueblos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cada día bendiga a nuestros mayordomos y también a todos los que ustedes están acompañando. Padre nuestro, cuando estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes de la tentación, y líbanos del mal en la vida. ¡Que viva el Señor de los milagros! ¡Que viva! ¡Que nos escucha! ¡Que viva el Señor de los milagros! ¡Que viva! Palmas para el Señor de los milagros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, a ver, acá va a hablar nuestro nuevo mayordomo. A ver, un ratito, vamos a escuchar. Muy buenos días. A ver, aquí a los señores mayordomos que ya cesan con su compromiso de fe y de voto hacia los señores de los milagros. A los familiares, a los familiares, a mis hermanos, a mis tías, a toda la familia Pocobandina. Bueno, yo he asumido una responsabilidad en mi pueblo, y lo tenemos que seguir manteniendo nuestra tradición, nuestra costumbre, de lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Y también, ya desde aquí anticipadamente, invitarle a todos para el 2019, estar en Pocobamba, compartir esa hermandad. Y, como dijo el Padre, en la Santa Misa, la íbamos cambiando de pensamiento, de actitud, porque nos ha hecho reflexionar en la Misa que estuvimos presentes el día de hoy, y ayer en la noche de igual manera. De todas maneras, vivimos en una sociedad con todo un conjunto de problemas, pero hay que separarnos. En ese sentido, no pensado, ¿no? Pero ya estamos aquí, yo solamente voy a la orquesta, voy a hacer contrato, ya. Tienes que volver. Muy bien, Padre, muchísimas gracias por pasar en este espacio. Bueno, pues yo le viene a la tarde, o mañana a primeras horas, nos vamos a sentar, vamos a conversar. Lo que es el acostumbre, seguir manteniendo, y no podemos obviar las cosas que se hacían. En ese sentido, muchísimas gracias a todos, a todos quienes están presentes. Y el año que viene, vamos a hacer control de asistencia a todos, también, porque nadie debe faltar. Muchísimas gracias, Padre. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 El mayor domo, sí, de este año, ya están terminando. y mi compadre Marino y mi comadre Dino sí, por la familia para próximo estar aquí Juan, Chuposa hasta que pase un poco la lluvia le voy a hacer algunos pequeños testimonios pero cortito, no va a pasar antes de agarrar yo hice la fiesta en 1996 cuando se hizo la castilla antes yo nunca había visto ni la Biblia ni salir absolutamente a la justa sabía que no salió de muerte bueno después y los consecuentes entonces hasta esa fecha en el mes de octubre siempre me pasaron grandes adquirientes último dice que estoy teniendo ya 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 comenzado en la Biblia un poco más ahora, no sé, años atrás hace la fiesta y estoy enviando todos los servicios todos los recibidos de peregrinación la poca onda y renegando estoy acá por donde estaba a lo que lo había ordenado para que ya la llena la bichada la fecha un montón de cosas renegando es al día siguiente ya no les que no se rompiesen el CNP por eso la peregrinación es si no hemos podido comer bien tranquilo si no hemos alojado bien tranquilo la lluvia es la campana hay que ese testimonio hay que vivir de fe en corazón no nos va a comer nada si no no nos va a comer nada no nos va a comer nada no nos va a comer nada en la tierra como en el cielo danos en nuestra fábrica cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo Señor de los Milagros ten piedad de nosotros Señor de los Milagros que ten piedad de nosotros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Música El Hijo del Espíritu Santo Gracias Buenísimo concurrencia En esta mañana Muy comprometido, muy complacido Y con el permiso de Nuestro padre Responsable de la parroquia Santa Ana Itusi Quiero extender mi gratitud Al señor mayordomo Don Marino Aylas Vilca Y a los entrantes A mi hermano Juan Torres Palacios A su digna esposa Hermelinda y Lanzo A cada uno de ustedes Primos, primas Señores integrantes De esta tremenda orquesta dinastía del Parú Los internacionales Tigres de América Para nosotros es un lindo Tremendo gesto tenerlos en esta casa Que ha dado Muchos laureles deportivos Donde ha unido la confraternidad Muchos hermanos Hermanas Dentro de la LIB De nuestra provincia Daniel Carrión Y de la región Pasco Este club Alianza Pocobamba Fundada En 1924 Ha tenido muchos labros Y probablemente Tenemos Repertorios De muchos abuelos De muchos tíos Que ya partieron Más allá Pero desde allí Viene esta bendición Desde allí Padrecito nos permite Condar este prestesía Este honor ¿Para qué? Para que este Pocobamba En sus 94 años De vida institucional Sigue practicando La hermandad El deporte más grande Del Perú Y del mundo Que es el fútbol En ese sentido Quiero hacer llegar Mi tremenda Esperanza De que este club Viva 200, 300 O muchos años más De acuerdo a la generación Que nos dejaron Nuestros ancestros La verdad El deporte une Pero ahí Quiero aprovechar La presencia De Juan Alejandro Del señor Alejandro Villena Su digna hermana Para que Hague la bendición Con el permiso del Pale Nos Hague la bendición Del nuevo Alimento Del nuevo El emblema De nuestra camiseta De la blanca azul Donada Por nuestra primera Autoridad Del distrito Carbonífero Más alta del mundo En su oportunidad De Goyarskisla Me refiero A la persona De don Richard Tucto Villanueva Quien como hijo De acá De Pocobamba Familia de Pocobamba Ha tenido esa amabilidad De donarnos Para nuestra institución Club de Alianza Pocobamba Bravo Primo Esta es la camiseta Ahí está su fotografía Que me ha costado Mucho trabajo De conseguirla Para ponerla En esta casa Hoy En tus manos Primeramente A nuestro Dios Todopoderoso Los agradecimientos A cada representación Al Padre Por darnos Vida y salud En Pocobamba Siempre se ha practicado Esta gran hermandad Entre la familia Pues la familia Siempre Han estado unidos Y los iniciadores Precisamente De esta gran familia En Pocobamba Han sido La familia Villena La familia Gaspar La familia Yachas La familia Palacios La familia Usuriaga La familia Torres Y así Siguiente La familia Pinosa Y todos ellos Disculpe Que Dios Me olvide Entonces En esta oportunidad Seguimos viviendo Este calor De esta gran fraternidad En este pueblo De Pocobamba Muchas gracias Por la designación Gilberto A mi hermana Para poder Apodinar Este implemento Deportivo Y de nuestra parte También nos prometimos Nos comprometemos En estos momentos A darles una sorpresa Próximamente Y ya les estaremos Anunciando A este club De Pocobamba Muchas gracias Perdón Antes de todo También Nuestra gran Nuestra gran Felicitación Al señor Juan Torres El próximo Mayordomo Del año 2019 Y a los cesantes A la familia Ailes Y a la familia Palacios Muchísimas gracias Y que sirve A señor Esta familia De Pocobaminos Con ese espíritu De esta gran hermandad Hacia adelante Por muchos años más Muchas gracias Dignísima concurrencia Este es el elemento primordial Para esta práctica deportiva Richard Gracias por Por toda esta bondad Te agradezco En el alma Hermano Pero a nombre De nuestro municipio Quiero también Darle huella Quiero encargarle A uno de los elementos También que jugó Hizo deporte Llegó como yerno Pero se Congratuló Se hermandó Con nosotros Y Pocobamba El club Alianza Pocobamba Llegó hasta la etapa De la departamental Allí Los papeles hablan Y por eso Quiero entregarle a Marino Señores presentes Ustedes ven acá La redonda Que rueda Por el campo deportivo Haremos honor Nosotros Y los jóvenes Venideros Y los jóvenes Presentes Que están aquí Para seguir Luchando En pos De más Triunfos Para nuestro club Alianza Pocobamba Muchas gracias Les quedo Eternamente Agradecidos A todos Los presentes Especialmente acá Quien es el gestor De esto A Gilberto Torres Palacios Muchas gracias Por todo Para terminar Padrecito Para terminar Delante de usted Delante de Dios Padrecito Porque nosotros Somos de la De la morada Padrecito Yo sé que está Ocupado Pero regálame Un espacito Padrecito Quiero decirle Para el próximo año 2019 En esta Vamos a hacer entrega De los uniformes A los jugadores Caso con mi hermano Caso Somos siete hermanos Y a ninguno Nos hemos podido Hacerle llegar Su camiseta A Hugo A Mimo Marino A Héctor A mis tíos Que ellos Hicieron grande Nuestro Nuestro deporte En Pocubamba Daniel Carrión Pasco Y por eso Alianza Pocubamba Se siento orgulloso De haber pasado La frontera Pero con la gente Nata y nada De acá Pocubamba joya Y por eso La orquesta Dinastía del Perú Sabe esta tradición Porque ahí está Mi gran amigo De Elmer O perdón De Di Ahí están sus hermanos Que han hecho grande Con la música Al igual que Alianza Pocubamba Pasaron la frontera Quisiéramos que nos regalen Un repertorio chiquitito Para acompañar al padrecito Un repertorio chiquitito Un repertorio chiquitito Un repertorio chiquitito Un repertorio chiquitito Y a mi familia Marino Mi tía Lidia A sus hijos Sus hijas Y a toda la familia Quienes han sido parte De la responsabilidad Que ha cumplido Con el compromiso Con su pueblo Yo creo que Es importante Seguir Manteniendo Lo que nuestro pueblo Tiene esa costumbre No podemos ¿Por qué perder Nuestra identidad? La lluvia no puede ser Otro de los factores Que nos pertenece Pero yo creo que Estamos para ello A toda la familia Vamos a estar aquí O vamos El año que viene Nos trataremos De organizar Un poco más Las cosas Haremos las cosas Como pensamos hacerlo Porque esto Es nuestro pueblo Yo antes de eso Quiero decir lo siguiente Es del local De la infraestructura Vamos a hacer Pavimentar Para el año que viene Para octubre Debe estar Pavimentar Toda una cuadra Para que la gente Se ubica Camina bien No se haga Barro, lodo Y su servicio higiénico ¿A dónde vamos a ir? No hay servicio higiénico Entonces Es una tarea Que yo tengo Con las autoridades Con todo Pero Lo vamos a hacer No se preocupen Vamos Para concluir Bueno Toda una generación Pocodamina Deportista Todos Todos Aquí Todos hemos nacido Con una pelota Sobre los brazos Y en los lugares Que hemos ido Me sigo manteniendo Y Aquí mi hermano Gilberto Héctor Todos los que Estaban aquí En Pocobamba Todavía Siguen cuidando Manteniendo Manteniendo De lo que nuestros viejos Han hecho Han trabajado Y ahí están Las fotografías De años Muchos de los tíos Posiblemente Al ver La fotografía De los años Como si hubiese pasado Ayer Y es bonito La verdad En otro pueblo No encuentres No hay Pero aquí Pero aquí en Pocobamba Veo bien Ordenadito Todas las cosas Y De otra parte Con Rubén Con Freddy Didi Ya pues El año que viene Tienen que retornar Los Tigres de América Pero hay que traer Una cantante Especialmente ellos Para el escenario Porque ya vamos a hablar Todo eso Ahí la noche Estaba bonito Interesante Con la lluvia Todo ello Y todos en familia Aquí Aquí no debe haber Ni de rasguña Porque todos somos familia Hemos venido a compartir Como dijo Mi tío Alejandro Podemos tener Incomodidad En 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 Pero Yo espero Para el año que viene Ya Todos Aquí están mis tíos Mis familiares Algunos de mis tíos También están en vida Ya Con las edades Sea un poco Pesadas Por lo menos estar con ellos Un poco Bamba ¿No? Y Muchísimas gracias Aquí en compañía De mi esposa Ya Yo estaba también Con esa idea ¿No? Si allá También es una responsabilidad En el pueblo De mi familia Me tocaba también En mi pueblo Bien En primer lugar Agradecer a las personas Que de repente ¿No? Han confiado En la persona De mi esposo Y el mío Especialmente A los familiares La verdad No he pensado Yo ¿Qué se puede hacer? Para todo se trabaja Trabajaremos Y lo haremos De la mejor manera Pero Lo haré De la mejor manera Con el apoyo De mis niños De ellos ¡Bravo! 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 Vamos a continuar la fiesta para ir calentando para el próximo año. Yo desde acá agradecido por ellos, porque en Chinche lo hicimos lo mejor. Y acá también igual tiene que ser lo mejor, ¿no? No solo en Espeñalza, hay muchos familiares que sí, gracias a ellos, muy buena gente, muy buena persona, les agradezco a todos ustedes, lo haremos el próximo año lo mejor y todos estarán, llamaremos lista, como se dice, a los tíos mayores, al tío Juan Palacios, a su esposa, a todos ellos. Gracias, eso puede ser. 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 Señor Marino Ailas Vilca y Salinas Fuerza, India, Palacio Mendoza, quisiera hablar unos cuantos minutos a nombre de la familia Torres, yo, mi hermano Will, Orlando y todos los Torres, quisiera hacerle un pequeño brindis, pequeño brindis y le paso peristarle acá al señor Mayordomo Sassante, por lo bonito que está haciendo los días, lindo, lindo. Entonces, una alegría, como recompensa, Marino, te entrego los cuatro chicas de soledad para brindarnos, en nombre de mi familia Torres. Muchas gracias. 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 Gracias.